La entrevista La misión de nosotros los periodistas en estos tiempos en los que por ejemplo en nuestros países las fuentes oficiales están cerradas porque convirtieron los departamentos de información en centros de propaganda y laboratorios de guerra contra los opositores y cosas por el estilo es la labor del pescador, andamos pescando todo el tiempo y tal, 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 tal En la teoría de la conspiración, oíganme ustedes, sobre lo que está pasando entre los distintos factores mafiosos en Venezuela siempre Diosdado Cabello, la zorra como le llamo allí porque es un carrito de cargar, lleva y trae tal chisme intrigas, mandados, órdenes para perseguir gente, la zorra Cabello juega un papel siempre preponderante Lo de los últimos días, justificando las palizas, las agresiones que se le hicieron a María Corina que se le han hecho a Capriles Radonci en Carabobo, en Aragua, etc. y las que hagan, él poniéndose del lado de los agresores nosotros aquí comentábamos, no nos sorprendía no nos sorprendía porque el malandro es el malandro es decir, el matón es el matón, el agresor es el agresor, el violento es el violento punto, no le puedes cambiar de la noche a la mañana su naturaleza porque si no, no tuviéramos problemas, si estos fueran unos tipos redimibles no habría un problema tan serio en Venezuela pero, hacerlo en la proximidad de una visita del fiscal Karim Khan para además, insistentemente, cuando se ponen de santurrones los demás y le dan la mano al fiscal Karim Khan yo sabía que algo traía por debajo sí señores, vamos a contar esto como es rapidito venga, el primer punto, reporte ya, la cuenta de reporte ya Diosdado Cabello, ¿ustedes se restean con Nicolás? la sube Che, si se prende el peo con Maduro me resteo pero ya van a ver ustedes la mala fe con esto porque que hayan llamado a una transmisión de venezolana de televisión para que un puchitico ahí de gente grite venga, dale play ¿Ustedes se restean con Nicolás? ¡Sí! ¿Levanten la mano para ver, pues? ¡Sí! Entonces, los escuadridos, los opositores, los que llaman dirigentes opositores ¡Sí! 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 Este es un tipo, este es un tipo que maneja muy bien las entre líneas y la entre línea aquí es ¿A quién Carrizo le va a dar taquicardia? Porque 5, 10, 15 pendejos, perdón por la expresión que seguramente han sido pagados allí vengan con eso pero él lo hace exprofeso, oigan para que quede claro quién está hablando y perdiendo y quiénes están tomando poder sobre todo después que le dieron ese golpe de mano a Tarek Elayzami que estaba muy ligado a la familia presidencial, oigan y eso le quieren echar tierrita porque en el momento en que se metió ya Álvaro Pulido y Tarek William y Alex Saab venga, lo quieren callar, ¿no? pero él quiere ir adelante así sea vendiendo por bandas a Nicolás Maduro Patilla, venga, Patilla, la Patilla ha insistido en el tema de las agresiones a las pre-campañas de los opositores y ha dicho, la zorra cabello las calles no les pertenecen y así lanzó otro ataque otro ataque contra los candidatos a la primaria el primer vicepresidente del PSUV intentó justificar los ataques perpetrados por chavistas violentos en contra de Enrique Capriles y advirtió a la oposición que las calles no les pertenecen durante un acto con la militancia del PSUV en la parroquia Santa Rosalía en Caracas Cabello argumentó que las agresiones sufridas por Capriles son consecuencia de haber apoyado las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro y ya les habíamos mostrado a la zorra desde su programa de las brujas de todos los miércoles en el programa de las brujas se dio diciendo que Capriles no vaya a pensar que él se va a poner del lado del agredido que él se pone del lado de los agresores así sean agresores porque son sus compañeros es que él es un agresor en la patilla montan el video así que vamos a buscarlo por favor en la patilla en la patilla venga hay que estar mosca y pendiente por ahí andan los representantes de la burguesía que se acuerdan del pueblo cuando hay elecciones llegando a las comunidades y llegan con 50 autobuses o con 30 autobuses con gente a atropellar a los que viven ahí y empujarlos ¿por qué? porque ellos creen que pueden ir a un sector a seguir tratando de maltratar a la gente del sector ya, ya, ya páralo, páralo paralízalo congélalo que llegan a atropellar a la gente hay que ser descarado como cantara Kiara eres un descarado pero en estas cosas de la teoría de la conspiración que les comentaba yo de en qué anda la zorra cabello coincide conmigo en las últimas horas porque estaba yo de pescador mi querida amiga y colega Ibellice Pacheco vamos a ver el trino que soltó Ibellice yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Ibellice sospecho lo mismo Ibellice dice siempre hace lo mismo se refiere a la zorra cabello repito lo de la zorra no es una insinuación de cosa no zorra es un carrito de carga la zorra así como esa cosa en la que suben los motores se llama la qué la la qué que es una cadena la ay dios mío se me ocurrió preguntar no 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 la zorra es una carretilla pero esa cosa que no 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 bueno bueno ya vamos a decirle cómo se llama eso bueno dice Ibellice Pacheco siempre hace lo mismo pero ya déjame terminar el programa Alexis por Dios siempre hace lo mismo para provocar y complicarle la vida a Maduro ahora que el fiscal de la corte penal internacional Karim Kahn visita a Venezuela ¿qué creen ustedes? ¿ah? así son así son Andy ¿cómo se llama ese sistema con el que los mecánicos suben los motores de los carros que son unas cadenas y lo van subiendo y tiene una polea arriba y tal ¿cómo se llama eso? porque la zorra para yo explicar por qué digo la zorra cabello la zorra es un carrito no la zorra tú buscas en Amazon la zorra es ese carrito de carga es un montacarga eso es una zorra y como él carga para arriba y para abajo chismes y tal entonces es la zorra pero ¿cómo se llama eso? ¡epa! no quedamos ponchados lo cierto es que piensa mal y acertarás y esto es así duélale a quien le duela hemos llegado al final amigas y amigos del programa esta mañana ya saben Andy Salandi ya está en el estudio viene por ahí Gabriela Vergara también porque comienza Chica al Día recuerden pasen la voz que mientras resolvemos el problema técnico en YouTube vamos a estar en EBTV Online siguen viéndonos por Comcast vamos con la aplicación EBTV Plus en Roku en todas las plataformas y les vamos avisando a través de nuestras redes sociales cómo va este asunto para estar plenamente por todos los medios y todas las plataformas conectados Chica al Día si algo de lo que aquí dijimos ¿cómo se llama? Pluma la pluma la pluma la pluma levantadora ok no era la pluma pero bueno una pluma también puede ser pero tiene otro nombre pareció al de la zorra bueno si algo de lo que aquí dijimos los afectó respiren profundo y pasenla bien disfruten de Chica al Día chao hasta el lunes este programa fue presentado por Easy Car entras caminando y sales manejando Miami Life Cars somos los mejores en tu renta de carros en Florida Justy Language aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express envía más y paga menos Criptomanía tu club especializado en educación e inversión EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile su tienda en el Doral La entrevista